El resumen de la segunda ronda del NEC Argentina Classic en Praderas de Luján, tercera etapa del Zurich Argentina Swing, competencia entre la competencia que premia al mejor jugador de los cuatro eventos argentinos con un bono especial de 10 mil dólares. Empezamos el hoyo número 16 con Julio Zapata de Argentina, se va a quedar una oportunidad larga para Verdi en este par 4 de 376 yardas, oportunidad la cual el argentino invocaría llegando a nuevo a Jopar empatado por el cuarto lugar entrando el fin de semana. El hoyo número 18, encontramos a Julio Domingo Carranza, también argentino, en este par 4, 403 yardas, una oportunidad para Verdi llegar a 10 bajo par, lo dejó un poquito a la izquierda, tendría que contentarse con par y con 9 bajo par está en ese empate por el cuarto lugar. El hoyo número 17, Colin Featherstone, casi terminó en la playa, se salvó desde el Rofa sin lindo chip, su tercer tiro en el par 5, una oportunidad para Verdi, acá con una oportunidad de llegar a 11 bajo par. En el hoyo número 17, el cual invocaría, se lo devolvería al campo en el 18 con un bogey y con 10 bajo par está un golpe de liderato. En el hoyo número 13 con Juliane Tulane, en este par 3 de 166 yardas, un bonito tiro, oportunidad para Verdi. El jugador argentino, en la temporada pasada jugó en el PGA Tour, que invocaría a su Verdi. Con 11 bajo par, él está empatado por el primer lugar, compartiéndolo con un compatriota, Jorge Monroy, que tuvo 62 en el primer día, una oportunidad de Águila, acá en el hoyo número 9. Oportunidad la cual dejaría un poquito a la derecha, él entró a la ronda con 10 bajo par, ahora se tomaría un Verdi. Él tendría que ronda el 5 con 71 y 11 bajo par, empatado por ese primer lugar, entrando al fin de semana. Moral Moral Moral